Te sentís bien hablando en español? Podemos intentar. Despacio. Despacio, despacio. En español. Y no sé, bueno, primero la gira empezamos ya hace dos meses, creo, pero tuvimos que parar porque alguien había COVID y todo eso. Así que la gira ya empezó. Sí, pero la época que cuando yo empecé con Steam hace treinta y dos años, creo. No, cuando yo escucho música, yo no intento. Mi intención no es de tratar de ser como una época en particular. Yo solamente escucho música y yo estoy en mi trayectoria musical de donde estoy, del presente. Y sí, de vez en cuando yo soy de una edad y yo identifico con la música como lo oigo. Y sí, claro que sí, soy fan de música de los años setenta y sesenta y setenta. Así que siempre voy a tocar de una manera como lo toco, especialmente con Steam, porque él escribe canciones con forma que no es del momento ahora. Tiene forma particular. Así que si hay forma como un verse, chorus, bridge, middle age y todo eso, lo voy a mirar en una forma particular. Así nomás, nada menos y nada más. Y en cuanto a tu setup o setup actual, ¿qué estás usando en esta gira? En esta gira estoy usando, como siempre, nada increíble. Tengo varias guitarras, pero la guitarra que uso en, digamos, en Europa tengo un setup y en Estados Unidos tengo un setup diferente. ¿Mirá? Porque es más fácil para viajar y todo eso. Así que en Estados Unidos tengo un Nelson, una guitarra de Nelson. Yo no sé si lo conoces, es un boutique guitar maker. Y él hice una copia de mi Strat 61. Así que yo tengo, en Europa tengo un 61 Fender Strat. Y él hizo una copia, pero increíble. Capaz es mejor que el 61. Así que eso es la guitarra que uso. También uso un guild nylon, ¿cómo se llama? Uso un guild solid body nylon, Paloma, creo que es. Y el Les Paul no lo uso muchísimo, pero también uso como guitarra, uso Bill Nash Telecaster. Increíble. Increíble guitarra. Así que eso es una boutique guitarra. Hecho en Los Ángeles. Y para amplificador uso Mesa Boogie, como siempre. Siempre he usado Mesa Boogie Lone Star. Uso dos, así que lo voy en estéreo. Y en el suelo uso pedales genéricos, normales. Digamos, todas las cosas importantes, como empezando con Volume Pedal, Wawa Pedal. Uso dos diferentes Delays, como tremolo, uso el Boss Chorus para las canciones Police. Suena bien. Y eso lo ando en estéreo. Así que el sonido es increíble. Y también uso Tube Screamer. Mira. Y varias, varias pedales. Pero nada, nada. Y Compressor, Sustainer. Y ¿qué de otro? Nada más que eso. Capaz de vez en cuando uso un flanjo, un phasor. Pero no me gustan las units que hacen todo en uno. Así que a mí me gusta cambiar el sonido entre una canción. Así que voy al suelo y lo cambio. Qué bueno. Por oído. Así que el speed del tremelo, lo hago así nomás. Y también el grunge. No me gusta hacerlo digital. Así que para mí es mejor los pedales que tienen, the knobs, hacen lo que dicen que van a hacer. Claro. Muy bueno. Excelente. No tenés que ir a this bank y después a este bank y poner en un orden y todo eso. Nada que ver. Y por eso yo estoy mostrando mi edad aquí. Y vengo de los años 80 y 90. Yo no me gusta todo lo moderno. Porque soy así. Yo creo que todos los guitarristas son de acuerdo conmigo, con el sonido. Totalmente. Aprovecho que estamos hablando de audio para preguntarte por tu disco Absinthe. El sonido de la banda en general es espectacular y del Nylon es impresionante. ¿Hay algún truco? ¿Es tu experiencia? Son muchas horas de estudio. ¿Cómo lograste ese nivel de audio? Bueno, eso tiene mucho que ver con Manfred Eicher. Él es el productor. Y si escuchas discos de Esberto Gismonti, de Ralph Tauner, porque eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con lo que hago con Steam. Eso es mi carrera. Y cuando yo hago discos con mi nombre, es importante para mí tocar acústico. Y especialmente en nylon. Pero el sonido es una cuestión de micrófonos y es un gusto del ingeniero. Seguro, pero tiene un estético sónico, el label ECM. No sé si has escuchado Ralph Tauner, es un sonido particular. No sé lo que es. No lo puedo explicar, pero puedo decir que Manfred Eicher es como el quinto Beatle cada vez. Cuando estás en el estudio con él, él es como el otro Beatle. Y él tiene ideas y conceptos y él me pone en un lugar musical. Y eso es el sonido. El sonido no es nada increíble. Es solamente dos o tres o cuatro micrófonos. Neumanns de los Sony. Pero es el gusto del ingeniero. Yo no le digo nada. No es mi trabajo. To find the sound. Es su trabajo. Pero mi trabajo es de trabajar con el sonido de lo que tengo. Y absinthe lo grabamos completamente live. No hay overdubs. No hay fixing. Nada, nada, nada. Es todo first take. Segundo take maximum. Y es todo grabado en dos días. Mezclado en un día. Así que eso no es normal grabar discos así. Y yo lo comparo. Es como en los movies, las películas. Si tienes una buena idea, puedes elegir andar a Spielberg o andas a Hitchcock o Polanski. ECM es más como Hitchcock. Así que pone el actor o el músico en un lugar un poco raro. No. It's strange. Podemos hablar dos horas en este. Para que salga todo en una o dos tomas, ¿llegan muy ensayados? No, no. Dos o tres días de ensayo. Y yo tengo un concepto, tengo temas y todo eso. Pero para mí el composing, para escribir eso, dura tiempo. Tres o cuatro meses. Así que tres o cuatro meses de yo todo solo. Y después dos o tres o cuatro días con los músicos. Y después entramos y lo hacemos. Así que es muy intenso poner cuatro meses en dos días. Y en este disco tuve un músico argentino también. Santiago Arias, un bandoneón ista. Él vino de Buenos Aires para algunos días y fuimos al estudio y basta. Y gran parte del audio que decía Cube tiene que ver con tus dedos. Cuando tocas nylon suena realmente, no sé cómo describirlo, pero es como muy redondo. Ya está producido tu audio cuando tocas solo. ¿Te he visto tocar en notas de la radio donde cada nota se entiende? ¿Practicas mucho? ¿O es el oficio de haber tocado tantos años ese audio tan lindo que le sacaste al nylon? Me hace muy contento que decís eso, porque eso es mi filosofía número uno para todos los guitarristas, especialmente yo. Es el sonido. Si yo no tengo un buen sonido, no puedo progresar. Y el sonido es rey en la guitarra. Así que exactamente como dijiste, cada nota es importante. Y capaz para técnico, yo no uso uñas a causa de tocar mucha guitarra eléctrica. Siempre lo rompí. Así que yo tuve que aprender a tocar sin uñas. Para un guitarrista de nylon, como con la técnica clásica, es muy difícil. Para muchos guitarristas es imposible tocar sin uñas. Pero el sonido sin uñas es mucho más suave, yo creo. Tiene un ataque diferente. Es como el envelope de ataque. Es completamente diferente. Y es la misma técnica que toca un bajista. Yo uso la misma técnica y como más un lutz player. Loot, ¿cómo se dice? Loot. Así que es... Cada nota tiene un sonido. Pero es exactamente eso. Y yo hago conciertos. La cosa que me puede enojar lo más después de un concierto es si alguien viene y me dice... I love that gig, man. What kind of guitar is that? Y yo pienso, I think, fuck you. Tiene nada que ver con la guitarra, motherfucker. Pero eso me puede enojar. Es como si yo tengo un minuto con... Si yo veo, digamos, voy a ver un partido de tenis con Federer y Nadal. Yo tengo un minuto con ellos. Le puedo preguntar... Ok, what were you thinking when you had your match point? O, le puedo preguntar... What's your racket? Si tú me das una raqueta como Nadal, voy a jugar como él. Creo que no. Creo que no. So, fuck you. No. Gracias por eso. Porque el sonido es todo. Solamente tenés que escuchar a Jeff Beck o... Ralph Tauna o... Pat Metheny. Tiene un sonido que viene de... Uno puede decir que viene de los dedos. Pero yo digo más que eso. Viene más... Más que los dedos, viene de tus orejas. El sonido viene de tus orejas. Más que tus dedos. Totalmente. Así que... Muy bueno. Nada que ver con el equipo. Hay muchos guitarristas que me escriben... ¿Cuáles son tus pedales, tu ampli, tu guitarra? Y lo... They duplicate mi setup completamente, 100%. Y después me escriben enojado que no tiene el mismo sonido. ¿Qué voy a decir? Yo nunca voy a tener el mismo sonido que Jeff Beck. Me encantaría tener ese sonido. Pero si vos le das una raqueta de tenis a Jeff Beck, él va a encontrar un sonido de guitarra increíble. Claro. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo es entrar en tantas situaciones distintas? Porque, nada, veo tu historial y hay millones y millones de discos. Has grabado una cantidad de cosas. ¿Vos llegas con tu impronta siempre o escuchas y te adecuas? ¿Cómo trabajas eso? No, yo no tengo reglas ahí. Solamente, como dije antes, es escuchar, es estar abierto con tu alma abierta y tu gusto abierto. Y yo no tengo una idea cuando entro al estudio. Y la mejor forma de saber qué tocar, para mí, es simplemente no hacer nada. Escucha la música sin tu guitarra, con un café o un mate. Just listen. Listen. Open your heart. ¿Y qué es lo que la canción necesita? ¿Qué puedes hacer para mejorar esta idea, este concepto? Es simplemente eso. O hay momentos cuando el productor o el artista dice, quiero esta melodía. Ok, hagamos la melodía. Como en el disco de Vinny había una melodía, yo no sé qué canción. Ok, no problem. Eso es fácil porque si tienes algo específico a hacer. Eso, mi trabajo ya está hecho. Pero para mí, cuando entro a un estudio con un artista, yo tengo mi alma abierta para todas las posibilidades musicales, estéticas. Y de vez en cuando, es solamente una corda. Es algo muy, muy fácil a tocar. Un buen ejemplo de eso es Phil Collins. Another day in paradise. Yo estaba en el estudio. Yo toqué un arpegio muy, muy simple y ellos dijeron, Phil y Hugh Padgham, su productor, dijeron, sí, eso es, eso es. Y yo dije, I was thinking, you're kidding, man. I've got a much better shit than this. I was just warming up. ¿Entendés? Sí, perfectamente. No, no, y ellos dijeron, no, I want that. Eso. Así que cuando estás en un estudio y estás grabando, no tiene nada que ver con vos. Es solamente sacar todo tu ego y solamente ser invisible con la música. Porque si tú, if you attract attention, the boss, you fail. The attention should be on the song. Not even the artist. Tampoco el artista. Es solamente la música. Es rey. ¿Qué puedes hacer para mejorar este concepto? Solamente eso hago. Hay momentos cuando se necesita no tocar nada. Nada, como en el verso, este verso no necesita nada. Especialmente en música moderna. Así que en música moderna de ahora, si trabajo con jóvenes, con un pop y rap, solamente toco en el chorus de vez en cuando. Porque no hay lugar musical para mí en el verso. Sí, sí, la cosa es ego, ego. Take away your ego. Because nobody gives a shit about you. And it's true. Yes. Except, ¿estás jugando para los guitarros o estás jugando para la música? Claro. Muy bueno. Escuché decirte en una nota que Shape of Man Heart, bueno, lo mismo, recién nombrabas el tema de Phil Collins, tocaste en temas que son parte del patrimonio de la humanidad. Pero particularmente en este, que es una composición tuya también, escuché que decías que estabas probando unos acordes y Sting te dijo, eso es una canción. ¿Cómo fue ese momento mágico para, después que yo estoy acá escuchándolo en mi casa? Fue exactamente así. Para practicar. Porque yo no practico mucho, así que yo hago, yo inventé formas de practicar, porque no me gusta tocar escalas, así que yo invento mis routines para mis dedos. Y eso fue un ejemplo, solamente un ejemplo de eso, y ese ejemplo para mí fue de tocar chords con el concepto de sextos, intervales sextos, porque la influencia ahí fue de música de piano. Me gusta como los pianistas approach music, especialmente Chopin, the chords, using sixth chords, así que no tocas el tercero, y fue un, solamente un, un routine de up and down the neck, cuatro chords, up and down, tan, 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 y la segunda vez, sharpen the sixth, the sixth, so you have minus sixth, major sixth. Y la segunda vez es un poco diferente, muy Chopin eso. Y para mí, fue exactamente así, y Sting dijo, esa es una canción, yo le dije, no es nada, dude, it's just a, it's just a warm up. Y él me dijo, no, y ese día, ese día mismo, la canción fue escrita. El, we put the drum machine on, and we, we just did the riff, lo hicimos así, después we changed the key, y, y él salió a, a su jardín en Inglaterra, y dos horas después llegó con un, un, una letra, y lo grabó, y después Vinnie y David Sanchez vinieron, dos meses, un, un mes después, y lo, y tocaron sobre lo que hicimos. Y, ah, ahí está, hecho. Esa canción fue escrita en un día. Me interesa, hablabas de, de, el approach en el estudio, y, y esa cosa del nuevo, me interesa lo mismo, pero para el vivo. ¿Cómo encarás un vivo? ¿Cómo es tu día? Porque estamos hablando de un, no sé, ahora que estás en mega conciertos. ¿Te, te afecta de alguna manera? ¿Cómo conectás con tu audio, con la banda, en una situación así tan gigante? Es la misma cosa, es usar tus orejas, y, ah, yo, yo no tengo, I don't have an answer for that, it's just, ¿qué es lo que yo puedo hacer para mejorar la situación? Es como un equipo de fútbol, algo así, ¿no? Es como, ah, ¿qué podés hacer para mejorar la situación? Por ejemplo, llegás, ensaya mucho la banda, llegan muy afilados, ¿está muy claro qué van a hacer? ¿O es una cosa que ya se conocen y va surgiendo? Sí, trabajamos mucho, pero Sting me da, yo soy, digamos, el musical director de este grupo, yo, yo soy el, the arranger. Perfecto. Porque yo soy, yo conozco su música, capaz mejor que él lo conoce, porque yo soy un poco como su hard drive. Y, ah, yo no sé, siempre fue así, y así que él me da el batón para dirigir los músicos. Siempre estamos tratando algo nuevo, siempre. Y también con las canciones de Police, me encanta tocar las canciones de Police, nunca me aburro con eso, porque hay siempre una nueva forma de tocarlo, pero sin insultar la música, quedar en el momento, porque, digamos, las canciones de Police, como guitarrista, yo no puedo hacer nada mejor que lo que hizo Andy Summers. Lo que él hizo, su concepto fue perfecto, así que yo me pongo 100% en su concepto, no el mío. Digamos como Every Breath You Take, o Roxanne, o King of Pain. Yo quiero tocar lo que él tocó, pero le puedo dar un poco más, un poco de gusto diferente de vez en cuando. No sé, siempre, cuando ensayamos, siempre estamos tratando algo un poco diferente, algo nuevo, así que, develops, cada día cambia un poco. Y después de seis meses, uno puede ver la diferencia. Después de una semana, uno diría que es exactamente lo mismo, pero no es. Nosotros sabemos que hay detalles pequeños que para nosotros son enormes, pero al público no es nada increíble de cambio. ¿Entiendes? Mi español es tan malo, hombre. No, 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 se entiende perfecto. Continuando con esto, uno ve tu currículum, yo no sé, debes haber tocado con el 90% de los sesionistas más grandes de la historia de la música. ¿Qué se aprende de eso? No sé, ¿lo ves a Pino o Paladino tocar una nota? ¿Es diferente? ¿Qué es esa sensación para el que lo ve de afuera? ¿Cómo es? Bueno, Pino Paladino es un monstruo. Para mí es el más increíble bass player, porque él hace todas las cosas que yo dije antes, él lo hace. No ego, toca solamente lo que la canción necesita. Dos puntos muy importantes. No ego, solo lo que la canción necesita. Pero la diferencia que yo noté con los grandes es esto. Es que yo aprendí una cosa con ellos, con Manu Cache también y Vinny seguramente. Tienen una capacidad de tocar muy, muy tight, pero al mismo tiempo muy, muy loose. Así que el metro, the meter, está ahí. La ley es el metro. Pero nunca están sobre the grid. ¿Sabes lo que digo? Siempre están bailando al lado del grid. Y eso es la diferencia. Es una capacidad de... Es como un cantor de blues. Siempre cantando un poco flat, un poco sharp. O un jazz, un músico, un baterista de jazz, siempre el swing, tiene mucho swing. Nunca están tocando en el grid. Están bailando al lado del grid. Qué lindo. Pero en el mundo de pop y rock es mucho más estricto que jazz. Así que los mejores músicos de pop y rock vienen de una cultura de jazz y música clásica. Clásica por el sonido, porque yo aprendo mucho con los músicos clásicos, especialmente con guitarra, porque dedican su vida al sonido, pero no tienen groove. Para nada. Pero los músicos de jazz tienen nada menos que groove. Only groove. Pero es demasiado groove. Así que en el mundo de pop y rock tiene que ser mucho más estricto. Strict. Strict. Cierto. Están grabando. Están grabando. Están grabando. Están grabando. Así que por eso Vinny, y Pino, y Manu y estos músicos sesionistas, son los reyes. Ellos tienen la filosofía porque tienen una capacidad de tocar muy muy estricto pero nunca sobre el grid. Si miras al grid, porque ahora todo el mundo mira a música, no solamente escucha, tiene un escenario y puedes ver el tempo, el grid, y nunca está bien en el grid, excepto a Vinny. Si quieres a Vinny que juegue en el grid, lo puede. Lo venías nombrando a Vinny y como director de la banda hoy de Sting, ¿cómo hacés para tocar Seven Days sin él? No es la misma experiencia, no es la misma, pero Seven Days, para él y para yo y para todo el mundo, Pino y todos estos músicos, tocar en siete o en once o en nueve o en seis o en tres es lo mismo que tocar en cuatro. Así que para nosotros no quiere decir nada. Digamos, tocar en siete es normal para Vinny, es más normal que cuatro. Y yo sé que hay muchos bateristas que son fascinados con Seven Days, y para mí eso es nada de increíble. It's just Vinny, playing Vinny. He does something with the ride, he's playing the ride cymbal, like in four, and then you have five. And yeah, seven days is in five, creo. Okay, the ride cymbal is just playing like so it goes upside down. And so, so fucking what, you know, it's like a, but with Vinny, it's his sound, Vinny, it's, for me, it's his sound that is incredible. No, just what he plays, no solamente eso, para mí Vinny es un grande por su sonido. Ya sé que hay muchos bateristas que son fascinados por él. Yo soy el último a entender por qué. Bueno, sos argentino como nosotros, ¿no? Pero te escuché en algunas notas, nombrabas a Mercedes Sosa, a Charlie García, y que te gustaba Divididos. ¿Tienes? ¿Les has prestado atención? ¿Cómo llegaste a Divididos? Claro que tengo una conexión con música argentina, con Charlie, sí, claro, y todas las manifestaciones de Charlie en 40, 50 años de su carrera y siempre cambiando su concepto. Por eso me gusta Charlie, porque siempre hace algo diferente. Y Divididos es algo, digamos, más moderno. Ellos llegaron más en los años 90. Claro. Y así que eso es música argentina más moderna. Pero para mí el rock argentino, porque la música argentina para mí, yo no pienso en música tango, digamos. Música tango no es, yo no soy fan de música tango, digamos. Para mí la música argentina pienso primero, primarily pienso en el folclor. Claro. La Misa Criolla o Mercedes Sosa o that kind of music. Folclor music. And then you have tango, and then you have indigenous Argentine music. But the musical from rock is Charlie. It starts with Charlie and all his musicians. Nieto Mestre y Moro, el baterista que tocó con Charlie. Yo lo conocí bien también, y mismo su esposa. Yo tuve la chance cuando tuve 15, 16 años de conectar con Moro y su familia. Y por eso siempre tuve una conexión con música de ellos. Y yo no sé, Los Divididos me gusta porque tiene una energía. A real rock energy. Like Nirvana o like, it's a bit more like, like a good rock band. It's like Guns N' Roses, Nirvana. It's really high energy. I like, I like that music. I don't know, I don't go out and buy their records and listen to it with my headphones. I just like it. There's a lot of, you know, Spinetta, you know, there's some big fucking music in Argentina. You know, you know, I mean, Spinetta is like, it's very serious stuff, you know, great musician. And, wow, yeah, I like Argentina music. Bueno, Dominic, la verdad, increíble poder hablar con vos. No, no sé, no tenemos más que palabras de agradecimiento. Y hermosos algunos de los conceptos que dijiste, espero que la gente sepa entenderlos porque hablaste mucho de música con mucha profundidad. Muchas gracias. Gracias very much, man. Disculpe mi castellano, que es muy, muy flojo. No, no, no. Porque yo nací en Argentina y viví ahí hasta los 11 años. Así que mi español es solamente porque yo viajo mucho, hablo con muchos Spanish-speaking people in the world. Pero también con los divididos, ellos vienen de Urlingham. Claro. Y yo viví en Urlingham. Sabe todo. Así que Urlingham es famoso por eso. El de Urlingham Club, polo. Y también les puedo decir, capaz que no son de acuerdo, pero Urlingham es una zona muy River Plate. Acá no, conmigo no tenés suerte. A la selección, ¿a la selección la ves, ves a Messi y eso no le da pelota al fútbol? Sí, 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 claro. A la selección, sí. Sí. Soy enorme fan, pero es una pena que ahora con tanto dinero en el fútbol, cuando hay mucho, cuando hay un poco de talento que muestran los jóvenes, se van a Europa. Así que no se quedan en la Argentina, no como en los años 80, donde el league doméstico era mucho más poderoso. Claro. Ahora sí, claro que River Boca siempre es un clásico muy, muy intenso y todo eso, pero la calidad del fútbol no es lo mismo que Europa. Yo no creo, porque hay mucha más plata en Europa. Así que se van, se rejan. Pero hombre, sí, claro. I miss Argentina, I love Argentine culture and I have my heart in Argentina. Emocionante. Bueno, terminamos hablando de fútbol, increíble. Gracias por todo, Dominic. Muchísimas gracias, Dominic. Thank you very much. Goodbye. Chao. Adiós. Adiós.